¡Ey! ¿Qué? ¿Pasaste a ver? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreras con el Sevilla Y estamos en el final de temporada, final de temporada que pinta mal, ¿vale? Ayer tuvimos el final de RetoSpectre 2 No voy a hacer comentarios, pero vaya, creo que esta reacción ya dice mucho Y hoy pues tenemos el final de esta serie, ¿no? ¿Cómo va a acabar esta serie? Pues no sé si va a acabar mejor o peor que la otra Pero ya os digo que es peor, es difícil que acabe peor que la otra En fin, también tuvimos el lunes el final del modo Carrera de Madrid Pero eso aún no lo he grabado porque aún no he hecho el directo De hecho, en dos horas empezará el directo Así que nada, vamos a empezar Y vamos a empezar contra el Barça Empezamos fuerte, ¿vale? Empezamos fuerte Ya que perder este partido ya nos hunde, nos hunde completamente Pero bueno, no hay más opción que jugarlo Y ganarlo, espero ¿Ganaremos al Barça? No lo sé Está el audio de la tele puesto Lo voy a quitar un momento Y listo Bueno, el Barça con Messi, Suárez y Ozil No está Neymar Se habrá ido Al PSG, quién sabe Gol de Ozil, toma El sustituto de Neymar, toma ya por reírme Gol de Mastrano Que no ha marcado aún con el Barça Bueno, sí, marcó un penalti En un partido de estos de cachondeo que golearon a un equipo Y... muy bien, muy bien Pierdo con el Barça 2-0 con goles de Ozil Sustituto de Neymar Y el otro gol de Mastrano Que estaba jugando además de centrocampista Muy bien Muy bien Bueno, por cierto, me llegó esta oferta de Portugal A ver, no me interesan mucho las selecciones Pero, a ver, tener la oportunidad de entrenar al bicho Eso es único Eso no se puede desaprovechar Lo he cogido por hacer la gracia Y porque me dan experiencia No por otra cosa Eh... Partido contra el Depor Y ahora entramos ya así en la recta final Ocho partidos y estamos décimos Y el objetivo es clasificarse para la Champions O para Europa League, no lo sé Quedan ocho partidos Y entre esos ocho partidos nos queda Uno en Mestalla Este de aquí, ¿es en Malaidos? No, este es en casa, menos mal Eh... Nos queda uno contra el Real Y contra el Madrid También podríamos contar este de la Rosaleda contra el Málaga Porque tampoco tiene pinta de que vaya a ser un partido fácil Quedan varios partidos difíciles Y quedan ocho partidos Y si queremos conseguir algo Tenemos que ganar los ocho Y esperar a que fallen los otros Así que nada Partido contra el Depor Voy con los suplentes Voy con los suplentes Y en principio Aquí habrá que rotar otra vez Pero bueno, en principio Los suplentes deberían poder Es el Depor, ¿vale? Son más mejor que el Depor Y los suplentes yo creo que son mejores que los del Depor Que los titulares del Depor, quiero decir Le damos Le damos Y en casa, en el Pijuan Con la afición La afición que no tiene que estar muy contenta Pero... Da igual Que apoye, tío Que apoye, por favor Que apoye para el partido Porque es necesario ganar todo lo que queda Marca Jovetich y expulsan a Borges A Celso Borges Vale, pues con ese gol de Jovetich Estamos bien Gol de Vieto Gol de Vieto y Jovetich Los dos delanteros que no marcaban nunca Y hoy marca los dos juntos Empata Iba a decir No, no empata Marca John El 2 a 1 Pero aún así ganamos el partido 2 a 1 Con gol de Jovetich y Vieto Pues ahí lo tenemos 2 a 1 Victoria Y nos colocamos ya séptimos Vale, estamos viendo el cuarto Que es el Villarreal Y no saca ni más Ni menos Que 7 puntos No son pocos, eh No son pocos 7 puntos Y más Teniendo en cuenta Que quedan 7 partidos Únicamente 7 partidos Y 7 puntos de diferencia Podríamos ir recortando Un partido Un punto por partido, ¿no? Acabaríamos empatados a puntos Y seguramente Pasaría Quedaría el Villarreal cuarto Por la diferencia de goles O acabaría quedando Otro equipo cuarto No lo sé Bueno, no va a pasar eso De que recortemos un punto por partido Porque es imposible Tendría que ser que Villarreal Perdiese los 7 Y yo empatase los 7 Para ir recortando uno por partido Así que Dejando las tonterías a un lado Estamos Prácticamente sextos Estamos empatados con Deportivo Y Real Sociedad El Málaga Que tiene 2 puntos menos Y un partido menos también Y después Puede ser el Atleti Con 6 puntos más Y el Villarreal con 7 No sé cómo estarán El tercero y eso Pero no creo que estén Al alcance, ¿vale? El tercero Y el segundo y el primero Ya ni hablar, ¿no? De hecho el tercero Supongo que será el Atlético Supongo, ¿eh? Efectivamente El tercero es el Atlético Que está con 60 puntos Tiene 14 puntos más El Atlético Es prácticamente inalcanzable Y después el Barça de Madrid Pues también son inalcanzables Vale, pues Nos tenemos que centrar En ese tercer En ese cuarto puesto Que ahora mismo Tiene el Villarreal Y que espero remontar No pinta fácil, ¿eh? No pinta fácil Además el Málaga Ha ganado su partido Y está por encima también El Celta Que está por debajo 2 puntos Podemos acabar cuartos Y podemos acabar décimos Depende De nuestros resultados Y de los resultados Del resto de equipos Partido dragón Contra Valencia En Mestalla Yo... No sé qué pensar De este partido No va a ser fácil Eso es evidente Marca Santimina Empata Vitolo Empata Vitolo Venga No perdamos la esperanza Tan pronto Ha empatado Vitolo El partido Y se puede ganar Joder Si hemos marcado un gol Podemos marcar dos No hay nada No Expulsión de Carrizo Empata a uno No lo voy a considerar malo Si el Valencia Es un buen equipo Ellos hemos empatado En su estadio Así que es verdad Que estoy viendo Que el Valencia Tenía bastantes titulares fuera Tenía Parejo fuera Tenía Zaza fuera Tenía Montoya fuera Bueno Montoya cancela No sé quién será el titular Enzo Pérez también Lo tenían fuera Tenía unos cuantos juegos Adel Nour Bueno Adel Nour Será suplente supongo Con Garay Y Bangala Bueno Empate a uno Con expulsión de Carrizo Saliendo desde el banquillo Salen en el 54 En el 55 Le sacan la primera amarilla Y en el 82 la segunda No entiendo tío Cómo sale del banquillo Así No lo entiendo Bueno Estamos séptimos Y nueve puntos ya Seis partidos Y nueve puntos Qué lejos queda la Champions La Champions queda muy lejos Queda muy muy lejos Demasiado Aunque así lo vamos a intentar Hasta el final Hasta que tengamos opciones De momento quedan Seis partidos Seis partidos Y nueve puntos Nueve puntos son tres partidos Así que Tenemos todavía Tres jornadas más Para seguir soñando Si ganamos las tres Evidentemente Vamos a parar antes del partido Entrenamos un poco más Y No sé tío No sé si vamos a conseguir algo Pinta mal Pinta mal Pero hay que intentarlo Hay que intentarlo Merez suba 81 Pues muy bien ¿Qué quieres que te diga Merez? Muy bien 81 Perfecto Perfecto pero Estamos en una situación complicada Las cosas como son Vamos a ir ahora con suplentes Yo creo que sí A ver Tenemos el partido de entre semana Que El partido de entre semana Es el del Celta No el de Granada Y después A ver Este partido es el jueves El otro partido es el lunes Hay cuatro días Hasta el siguiente Yo creo que pueden jugar Los titulares contra Celta Y después Otra vez contra Málaga ¿No? David Soria quiere jugar Vas a jugar Vas a jugar Vas a jugar Tú y todos los suplentes Contra Granada Un partido en el que No podemos fallar Un partido que se perderá Carrizo por sanción Y no sé si alguien más Estamos novenos Tío vamos a acabar en Europa Por lo menos Por lo menos Que mínimo ¿No? El objetivo era Creo que Clasificarse para la Champions Vamos a intentar Meternos en Europa Por lo menos Acabar séptimos o así Kron Dele marca gol Ahí está Kron Dele marca gol 1-0 No ocurre nada En el partido Cambio de Jovetich Y marca a André Ramos André no Adrián No sé por qué he dicho André Tío vamos a marcar Segunda Granada No jodas Gracias Ben Yedder Gracias Ben Yedder Ha salido En el 47 Y ha marcado En el 80 y pico Para darnos los 3 puntos Menos mal Menos mal Porque empatar Con el Granada En casa Era ya un suicidio Era como suicidarnos Eliminarnos a nosotros mismos De la lucha por Europa Está muy competida Esta zona De la clasificación Y Podemos tener Un disgusto Podemos acabar décimos Es una realidad Que podemos acabar décimos Como también lo veis Que podemos acabar cuartos El Villarreal Se ha dejado 2 puntos Y está a 7 Está a 7 Vale Está a 7 Quedan 4 4 no 5 partidos Quedan Y está a 7 puntos Ha ganado Tendría que haberse dejado Un poco más de puntos En esta jornada No se los ha dejado Y ahora me toca a mí Ganar al Celta Si gano al Celta Me lo quito un poco de encima Vale Porque estamos 2 puntos por encima Si gano Nos ponemos 5 por encima Nos lo quitaríamos Un poco de encima Al Celta Sería muy clave ganar Estamos en casa Se podría aprovechar eso Para Ganar el partido Y esas cosas Marca su saeta Empata Hugo Mayo Venga Hugo Mayo Ex jugador del Celta Ahí está Vitolo Marca el 2 a 1 Venga vamos Aspas empata Oye con lo bien que había quedado La remontada No tío Un segundo gol Un segundo gol Adiós a la Champions Adiós a la Champions Tío Hemos empatado en casa con el Celta Pues adiós Adiós a la Champions Si estábamos a 10 puntos Pues ahora estamos a 9 Estamos a 9 El Málaga ya está a 3 El Athletic está a 5 Y el Depor está empatado a puntos con nosotros Estamos mal Estamos mal tío Es una realidad Que estamos mal Dos mensajes tenemos ahí Vamos a verlos ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? No vamos al día Me da igual no ir al día Rueda de prensa afuera Siguiente periodo de traspaso Sarabia No te quejes Que queda muy poco de temporada Quedan 3 partidos He hecho ¿no? 4 4 partidos quedan 4 partidos quedan El Athletic está a 8 puntos Tengo un partido menos Podría poner a 5 Pero vaya 5 puntos con 3 partidos Que le quedan al Athletic Eso es prácticamente irremontable ya Nos olvidamos de acabar quintos El objetivo ahora es acabar sextos Y el Málaga a 3 puntos Con los mismos partidos Y nos enfrentamos al Málaga En la Rosaleda Sabéis que este partido va a decidir todo ¿no? Si no ganamos este partido Nos olvidamos de acabar en Europa Y nos vamos haciendo la idea de acabar décimos O no menos Octavos Más arriba no vamos a quedar Partido contra el Málaga La Rosaleda Vamos con todo Como antes contra el Celta Y antes contra el Celta No hemos conseguido ganar en casa Ya no sé cómo vamos a acabar hoy No sé cómo vamos a acabar hoy Pero no pinta bien Se lesiona Fornals Marca o Gomayo Bueno Gomayo Se está viniendo arriba En estos últimos partidos Vale Ganamos un momento Marca Camacho Tío Nos marcan goles Con una facilidad increíble Es que increíble En todos los partidos Nos marcan gol No sé cómo lo hacen Ah Muy bien Muy bien Sigo teniendo la muñequera ¿Vale? Sigo teniendo la muñequera Por eso nos suenan muy bien Las palmas ¿No? Los aplausos 2 a 1 Con gol de Camacho En el 87 Pues muy bien Muy bien el Málaga Muy bien, sí Bueno, el Málaga ya se puede decir que es sexto Y nosotros somos séptimos u octavos Teníamos la oportunidad de ponernos por encima De hecho Hemos empezado ganando el partido Cosa que no venía muy bien Y después Pues hemos acabado Como hemos acabado Con el Málaga Marcando un gol Y marcando otro gol En el 87 Muy bien Muy bien Muy bien Quedan 3 partidos Puedo acabar quinto No voy a acabar quinto Puedo acabar sexto No voy a acabar sexto Puedo acabar séptimo Y veremos si acabo séptimo Partido ahora contra la Real Sociedad Es que todavía queda partido contra el Madrid Es que todavía queda un partido contra el Madrid Es que tío Nos hemos dejado muchos puntos contra equipos flojos Tío Y contra el Celta en casa deberíamos haber ganado Contra el Villarreal en casa en su momento deberíamos haber ganado Y el partido este con el Málaga no lo deberíamos haber perdido No sé No sé, no sé De verdad, no sé, no sé Partido contra la Real Sociedad Que está en plena lucha contra nosotros Hemos tenido dos enfrentamientos directos Contra equipos que están luchando con nosotros El primero con el Celta ha acabado empate en casa El segundo con el Málaga ha acabado con derrota afuera No sé en qué va a acabar esto Ya no hay posibilidad De acabar quintos Porque el Atletic me saca 11 puntos Y a mí me quedan 9 Por conseguir Así que es imposible Matemáticamente Nos saca un punto el Depor y nos saca 6 el Málaga Es prácticamente imposible quedar sextos Y ahora nos queda ganar Y esperar a que el Depor falle Esperar a que el Depor no gane sus partidos Quedan 3 a 1 Tenemos que contar que contra el Madrid no vamos a ganar El Depor tiene que pinchar más de una vez Y quedan 3 partidos Pinta mal Vitolo marca 1-0 El objetivo ahora es acabar séptimos Para estar por lo menos en Europa O por lo menos en clasificación para Europa La temporada ha sido un desastre Sin duda Marca Nasri Menos mal que ha sido Nasri Y no ha sido la Real empatando 2 a 0 ganamos a la Real Sociedad Nos quitamos a la Real de encima Y quedan 2 partidos Estamos séptimos El Depor no ha ganado No sé contra quién habrá jugado Pero no ha ganado Ha jugado contra el Español en casa Y ha pinchado Perfecto Quedan 2 partidos Todavía puedo alcanzar al Málaga El Málaga no ha jugado No sé contra quién le tocará jugar Pero es muy complicado Que el Málaga pierda 2 partidos Es que tendría que perder 2 partidos Y a partir de ahí ver Diferencia de goles Y ver si es posible Que yo gane En caso de empate a puntos Prácticamente imposible ya acabar sextos Quinto ya sabemos que no Y vamos a ver sextos O séptimos Porque estoy hablando yo aquí De acabar sexto Y todavía no tenemos asegurada Séptima en plaza Que el Depor está a un punto Y tenemos que enfrentarnos al Madrid Dependemos de que el Depor Pinche un partido más Porque yo cuento cómo pinchar en este Evidentemente El Málaga se pone a 4 Ha empatado El Málaga ha empatado Se pone a 4 Y nos queda esperar Nos queda esperar Todavía podemos acabar sextos El Málaga ha pinchado Que es una de las condiciones Que se tenía que dar Ahora la otra condición Es que pierda un partido Y bueno Empatando 2 Empatando 2 Y ganando nosotros 2 Cosa muy poco probable Tendríamos alguna oportunidad Pero vaya Si nosotros no ganamos al Madrid ahora No podemos acabar ya sextos Así que Vamos a centrarnos en nuestro partido Nos olvidamos del Málaga Y vamos a intentar ganar Si no ganamos el partido Como mucho Podemos aspirar a acabar séptimos El Madrid Que viene de empatar Con el Nápoles en Champions Y aún así Me saca prácticamente Conceitular Marca Morata Marca Morata Vamos a ver el Deportivo El Deportivo está perdiendo Con el Villarreal Eso es bueno Eso es bueno Marca Marcelo el segundo Yo le he dado por hecho A la derrota Por algo Y es porque Madrid Es muy superior El Deportivo va a perder Nosotros también 3 a 0 Muy bien 3 goles que nos llevamos El Madrid El Deportivo lleva 3 Del Villarreal Y ahora estamos a la espera Del último partido En el último partido Se va a decidir todo Se va a decidir Míralo El Málaga había perdido Si hubiésemos ganado Al Madrid Habríamos tenido La oportunidad De acabar sextos Pero no hemos ganado Al Madrid Evidentemente Por mucho que tuviésemos La oportunidad Es el Madrid Y el Madrid Pues Bueno Podríamos ganar Al Madrid Es una realidad Que no se podía Ganar ese partido Soria sube 81 Y ahora Nos queda El último partido El último partido De una serie Que ha sido bastante Desastrosa Una serie que Nunca debía haber empezado Porque por falta de tiempo No debería haber empezado Esta serie nunca Una serie que va a durar Cuatro episodios O cuatro episodios O cinco Como mucho Y Que como he dicho No debería haber empezado Por falta de tiempo Y al final Las cosas mal hechas Pues mal acaban Las cosas que mal empiezan Mal acaban Y esto nos empezó Demasiado bien Y no va a acabar demasiado bien Oye Pensaba que no tenía que Hacer nada con Portugal Así claro Es que juega Las confederaciones No lo vamos a ver Vale No vamos a ver Las confederaciones Evidentemente Queda el último partido Vamos a ver Contra quien juega El Depor Porque el Depor Ahora mismo Es nuestro rival El Depor Juega en casa Contra las palmas Y nosotros En casa Contra Osasuna Ganando nosotros Nos tenemos que olvidar De ellos Pero Vale estar Más vale estar Prevenidos La Real También está ahí Y el Celta Vamos a mirar Contra quien juega La Real y el Celta Porque también están ahí Y si nosotros Fallamos Hay que tener cuidado Vale El Málaga Contra el Madrid Joder El Málaga Podría perder Contra el Madrid Este partido también Y podríamos haber Acabado sextos Pero claro Como no hemos ganado Al Madrid Como no ganamos Al Málaga Como no ganamos Al Leganés Ni Osasuna Ni otros tantos equipos Pues Pasa lo que pasa Celta El Celta juega Contra la Real Sociedad Pues Vamos a ver el caso El Celta Porque el Celta Empataría con nosotros A puntos Y en caso de diferencia De goles Ganó yo al Celta Así que Nada El Celta No hay que tenerlo en cuenta Y hay que tener en cuenta A la Real Sociedad Y al Deportivo La Real Joder contra el Celta Y el Deportivo Contra las Palmas Vamos a estar atentos hoy A ver Cuando digo hoy Quiero decir Durante este partido Vamos a estar atentos A A los otros también Porque en caso De que nosotros fallemos Tenemos que estar atentos A ver lo que ocurre A ver si acabamos Septimos o no Si nosotros ganamos No hay problema Pero Igual hay problemas Porque a Osasuna Creo que no le ganamos En el partido de ida Así que Vamos a ver Vamos a ver Cómo se desarrolla El partido Marca Fuentes Si es que veis lo que digo Veis lo que digo Tío Veis lo que digo Tío Cómo me está ganando Osasuna Tío Es que Vaya te la marca Ben Yeder Gracias Marca Ben Yeder Pero aún así No me fío Y un 1-1 Tampoco es un buen resultado Un empate contra Osasuna Marca Hugo Mayo 2-1 Ahí está Ahora sí Del resto de partidos No hay noticias Bueno 2-1 hemos ganado Nosotros Ya está Pues ya está 2-1 Victoria Y acabamos Séptimos Es lo que hay Nos ponen aquí Ya lo de la confederación Esto es una tontería Tío Voy a dejar la selección Voy a dejar la selección Para que salga aquí Lo que tiene que salir Joder Aquí lo estáis viendo Séptimos Y no hay más Séptimos y no hay más El Deporio Real Han empatado Pues se ve que Si no había noticias Es porque han quedado 0-0 Bueno Aquí estáis viendo La clasificación final de la liga El Madrid ha ganado El Barça segundo Atlético tercero Villarreal cuarto Atlético quinto Málaga sexto Y nosotros séptimos Es que Málaga Málaga sexto Si al Málaga le quitas Dos puntos Y a mí me pones uno Estoy poniendo el caso De que ese partido Contra Málaga Hubiese quedado empate Entonces nosotros Habríamos quedado sextos Con 58 puntos Y el Málaga Habría quedado con 56 Pero claro Como ha marcado Camacho En un 87 Como ha marcado Camacho En un 87 Pues ha acabado El Málaga sexto Y nosotros séptimos Muy bien Oye Muy bien Oye Sí Muy bien Perfecto Perfecto Vea Sports Habéis hecho un gran trabajo Pues bueno Ha acabado Esta serie Ha acabado la temporada Ha acabado todo Una serie que empezamos Con un directo En el que Surgió el tema Del cualquiera ¿No? El cualquiera Pues era un equipo al azar Hicimos el sorteo Bueno Hice Sí Hicimos un pequeño sorteo Y Y salió Salió el Sevilla Y el Sevilla Y el Sevilla Pues no No ha dado El resultado esperado La verdad No sé cuál ha sido El problema De esta serie No sé por qué No hemos ganado Partidos No sé por qué Me han pinchado Tanto contra Los equipos pequeños Yo creo que está Todo como siempre En el equipo Jugadores que hemos fichado Hugo Mayo Y Víctor Ruiz Yo creo que dos posiciones Necesarias en el equipo El resto Pues será un buen equipo Joder Entre Molinas quizá Tiene un 80 y media Está un poco corto Pero el resto Está bastante bien La suplente Tampoco que sea La suplente aquí Un equipo malísimo ¿No? Yo no entiendo Cuál ha sido el problema De esta serie Porque hemos pinchado Contra tantos equipos pequeños La verdad Después contra los grandes También hemos pinchado Tío Porque Contra Contra Málaga Hemos perdido ahí Contra Celta No hemos sido capaces De ganar en casa Al Valencia Sí que le hemos sacado Un empate Contra Málaga Contra Barça Perdón Le hemos perdido en el Camp Nou Pero sí que ganamos En casa En el Pizjuán Contra Madrid También les pudimos Sacar un empate Está bien Sacarle un empate En Madrid Contra Atlético En casa Por ejemplo Le sacamos un empate A uno Fuera de casa Perdimos 2 a uno Pero después En Liga También contra Atlético Perdimos en casa No sé La derrota del Leganés Empate contra el Sporting Al Barça Veis que le ganamos Tío Al Barça No hubo problemas Para ganarle A Valencia También le ganamos No sé cuál ha sido Exactamente el problema En esta serie Veis que perdimos aquí Contra Deportivo También Perdimos contra Celta Al Málaga Les ganamos en casa Y después fuera Hemos perdido 2 a 1 Con un gol de Camacho En el 87 Sinceramente Yo no sé cuál ha sido El problema En esta serie Para dejarnos Tantos puntos Contra equipos Contra los que Contra los que Contra con los que ¿Cómo se dice tío? Bueno Que nos hemos dejado A punto contra equipo Contra los que No deberíamos Habernos dejado A priori A priori 13 derrotas De los de arriba Soy el que más Ha perdido Sin duda Y es algo Que no llego a entender Es que Después de mí El que más ha perdido Ha sido el décimo tercero Que ha perdido 18 Es el Eibar Y yo he acabado séptimo Fijaos Fijaos la cantidad De equipos que hay Por debajo mío Y que no han perdido Tanto como yo Es que hemos perdido 13 partidos Yo no lo entiendo Eso 46 goles a favor Únicamente 40 goles en contra Es que Hemos encajado Muchísimos goles Hemos encajado Prácticamente En todos los partidos 40 goles En 38 partidos jugados Sale más de un gol Por partido Sale más de un gol Por partido En fin Espero que os haya gustado Esta serie Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Bueno pues Mañana Mañana llega el PES De hecho puede que hoy Hayáis tenido un vídeo No lo sé Y Nada más Espero que os haya gustado este vídeo Que va a ser el último De FIFA 17 Y nos vemos en la próxima Joder Ha sido un buen año No ha sido un mal año Esta serie ha sido un poco desastrosa La de RetoSpectre 2 también Pero Pero no ha sido un mal año Las series han sido bastante buenas Han sido bastante exitosas Quitando estas dos últimas Que he dicho Y la verdad es que Espero que PES 2018 Y FIFA 18 Sean iguales O mejores Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.